WONDER MUSIC Y que vengas pa' chichar Baby, ya no puedo seguir Estar tanto tiempo así Enloqueciendo estoy por ti No puedo estar más sin ti Yo ya no me puedo aguantar Y no te dejo de pensar Quisiera volverte a llamar Y que vengas pa' chichar Mi corazón se acelera, mi mente se altera Como si fuéramos a cien por la carretera Dime la manera pa' llevarte a otra parte Tú sabes que estoy dispuesto pa' secuestrarte Pa' hacer travesura, hacer mi locura Subir calentura Y llevarte a la luna Y decirte al oído que como tú no hay ninguna Si te vas, me voy detrás de ti Te seguiré hasta el fin No puedo estar sin ti Si, si, si te vas Me voy detrás de ti Te seguiré hasta el fin No puedo estar sin ti Baby, ya no puedo seguir Estar tanto tiempo así Enloqueciendo estoy por ti No puedo estar más sin ti Yo ya no me puedo aguantar Y no te dejo de pensar Quisiera volverte a llamar Y que vengas pa' chichar Tú sabes que eres lo único que me importa Y que por ti mi loquera sea corta Me perteneces y a nadie le importa Y tú lo sabes que eres lo único que yo deseo Tenerte aquí En mi piel, tu aroma berry Déjame saber si me extrañas también O tan siquiera vente para acá Yo sé, yo sé Yo sé que me amas Que en las noches tú piensas en mí Dímelo a ver Que tú me tientas Vamos a viajar Vamos a fumar Vamos a chichar Sin ti, baby Boy Wonder D-D-Niel Ch-Chili México Nuevamente haciendo historia Un éxito rotundo Wonder Music Nuestra compañía Te dije que vamos a estar en esta Representando Te dejo el beat pa' que lo suene Al mundo entero DJ Jafet En lo menor Wonder Music La mejor compañía Donde todos quisieran estar Sin más Me voy detrás de ti Te seguiré hasta el fin No puedo estar sin ti Sin más Sin más Sin más Gracias.